Doña Azulapa Figueroa no sabe lo que es el desempleo, porque ella tiene varias plazas en el gobierno y también en su clínica privada. También sabemos que le gustan las narconovelas, pero yo no estoy hablando de eso. Lo que estamos hablando es de empleo. Desde aquí de Villa Campesina hemos venido a hablar con los vecinos y la mayor necesidad que hay es oportunidades de empleo. Por eso nosotros proponemos la creación de zonas de empleo donde los vecinos de la Villa Campesina tengan la oportunidad de tener un empleo bien pagado. Ellos también lo merecen, ellos también tienen derecho a vivir bien, así como Doña Azulapa Figueroa.